Quemado por completo quedó el Fiat 147. El auto chocó contra el tren en el cruce ferrocarril al sur de Villa Gobernador Galvez. Del accidente resultó muerto el acompañante y el conductor tuvo que ser trasladado al hospital Gamen con graves heridas. El ruido sí, pero yo como acá se siente tanto ruido y qué sé yo. Pero, sí, según hoy vino uno de los hermanos del accidente y dijo que el hermano de él estaba grave y el otro murió. Pero el auto no estaba incendiado, dice nada más que después se ve que le robaron las ruedas y le encendiaron todo. Y acá es peligroso porque acá vos te quedás dormido y te roban hasta los órganos. Una locomotora había rociado un Fiat 147. El resultado, una persona óbito, que era el acompañante y el chofer que se encuentra internado en el hospital Gamen. Se estableció que la barrera funcionaba normalmente. Sí, funciona, pero también es muy débil la barrera, viste, porque cada dos por tres se rompe esto. Desde que pusieron, es automático, pero es peligroso. Gracias.